Amor de un policía Amor de un policía Mi prima no quiere querer Porque con bomba Con palo con pito dice No sabe querer Porque con bomba Con palo con pito dice No sabe querer Por eso mi prima quiere Amor de municipal Por eso mi prima quiere Amor de municipal Porque con multa de carnica Mote gordita la va a tener Porque con multa de carnica Mote gordita la va a tener Amor de un policía Mi prima no quiere tener Amor de un policía Mi prima no quiere tener Porque con bomba Con palo con pito dice No sabe querer Porque con bomba Con palo con pito dice No sabe querer Por eso mi prima quiere Amor de municipal Por eso mi prima quiere Amor de municipal Amor de un policía Amor de un policía Porque con multa de carnica No sabe querer Y el con su pan Lo quiere corregir Lo mete y lo saca Lo vuelve a meter Al calabozo del porvenir Por eso mi prima no lo quiere ver Y el con su pan lo quiere corregir Lo mete y lo saca Lo vuelve a meter Al calabozo del porvenir Por eso mi prima no lo quiere ver Y el con su pan lo quiere corregir Amor de un policía Mi prima no quiere tener Amor de un policía Mi prima no quiere tener Porque lo mandan a otro lugar Por ahí tienen a otra mujer Porque lo mandan a otro lugar Por ahí tienen a otra mujer Por eso mi prima quiere Político para hablar Por eso mi prima quiere Político para hablar Mete la mano por donde quiere Hasta una casa la puede comprar Música Pobre mi prima no sabe qué hacer Y solo quiere todo lo mejor Si esta flaquita dale de comer Así gordita dará mucho amor Música Pobre mi prima no sabe qué hacer Y solo quiere todo lo mejor Si esta flaquita dale de comer Así gordita dará mucho amor Música Pobre mi prima no sabe qué hacer Pobre mi prima no sabe qué hacer Y solo quiere todo lo mejor Si esta flaquita dale de comer Así gordita dará mucho amor Pobre mi prima no sabe qué hacer y solo quiere todo lo mejor Si estás flaquita dale de comer, así gordita dará mucho amor Gracias por ver el video